Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá, transmitiéndole este mensaje y este saludo a todos los facatativeños. Bueno Jair, cuéntanos un poco acerca de tu historia, ¿cómo empiezas a que vengas en el mundo del maquillaje y de la moda? Empiezo porque, empezando, que me gusta muchísimo la belleza, lo que es peluquería, yo también manejo todo lo que es peluquería, pero me encanta el arte del maquillaje, eso es un arte que, vuelvo y digo, traspasa fronteras, es algo emocionante, es un mundo diferente, para que la persona se sienta, y las mujeres, más que todo, enfoco las mujeres para que las mujeres se sientan hermosas, se sientan bonitas, que exploten esa belleza que tiene el interior. Bueno Jair, ¿cuántos años en el mercado y cuéntanos un poquito acerca de tu vida profesional? Bueno, yo llevo pues 17 años en este mercado de la belleza, de la belleza que es algo, pues vuelvo y repetiré siempre, es algo espectacular. Bueno, pues mi experiencia, he trabajado en Caracol, en todos los desafíos, en Minuto para Ganar, con Stop Model de Colombia, trabajo ahorita con videos musicales, en fotografía, en novias, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con belleza, pues ahí es todo. Bueno, ¿artistas reconocidos que han pasado por las manos de Jair Velázquez? Ah, Margarita Rosé Francisco, Silvestre Dangón, Claudia Lozano, Ariana Gutiérrez, Vanessa Domínguez, Latoya Montoya, no, es una cantidad de gente que pues le he trabajado con ellos. Sí, pero de ahí, ¿qué consejo le pueden dar hoy a la mujer? La experticia para maquillarse, que de pronto dicen, no sé cómo aplicarme un rubor, una sombra, ¿cuál es el consejo hoy para esa mujer? Bueno, el consejo, en primer lugar, pues exploren el maquillaje, atrévanse a aplicarse un buen maquillaje, atrévanse a aprender, y aquí estoy yo para darles un buen taller de maquillaje, con la experiencia que tengo les puedo transmitir todo lo que yo sé, si quieren aprender a maquillar. Bueno, Jair, uno ve por la calle mucha gente vendiendo maquillaje, aquí, allá, ¿es recomendable comprar ese maquillaje allá afuera como de dudosa procedencia? ¿Tú crees un experto en el tema? No, primero diría que no, porque primero que todo uno tiene que quererse uno mismo, y si uno va a utilizar un producto, tiene que utilizar un producto muy bueno, que, o sea, el producto no de pronto, pues, una alergia, que le dañe de pronto la piel, hay muchos casos que pueden dar hasta un cáncer en la piel para usar un mal producto. Yo les digo que utilicen buen producto, si ustedes se van a maquillar, no van a utilizar productos de combate, utilicen productos buenos, yo recomiendo caretas, maquillaje profesional, ese es el maquillaje que yo utilizo. Bueno, Jair, ¿cuál es la tendencia para las mujeres en este 2018 respecto al maquillaje? Bueno, la tendencia para este año que hemos empezado es colores dorados, colores platinados, colores satinados, colores brillantes, esos son los colores de este año, esperemos saber que después de mitad de año, ¿qué novedad hay, no? Bueno, hay muchas personas, muchas mujeres que nos están viendo en ese momento, Jair, a través de más que dedicaran tres, y que dicen, no, pero es que para maquillarme, yo no sé cómo hacerlo, a veces se menosprecian, la autoestima es un factor importante en ese tema, ¿cuál es el consejo para estas mujeres? El consejo es que, vuelvo y repetiré siempre, aprendan a utilizar un buen producto, aprendan a aplicarlo, y por eso vuelvo y les digo, aquí estoy yo, para que, pues, dales una información muy avanzada de maquillaje, para que aprendan a aplicar el producto, claro, con mucho gusto, mi número es 320-823-2805, mi correo es Jair Velázquez, arroba 22, arroba jolmei.com Bueno, Jair, el mensaje para todas las mujeres que nos ven a esta hora por Más TV Canal 3, para que suban esa autoestima y se sientan esas mujeres femeninas y lindas, como ellas se meten en el centro. Lo primero que todo, sentirse bonitas, exploren su belleza, o sea, saquen, rebustir ese interior que hay de belleza, para que lo muestren al mundo, porque hay mucha mujer que no se atreve a lucirse bonita, ni atreve a aplicarse un producto, a maquillarse, porque dice, ¿será que me veo mal? No, pues, si lo utilizan bien, te vas a ver muy bonita.